no nos fijamos, pero lo que tenemos, lo que somos, viene de parte de Dios, amén Él es el que nos cuida, nos protege y nos defiende y queremos darle gracias por eso, en este día quiero invitarlo a que incline su rostro, vamos a venir a la presencia de Dios para que Dios nos hable en este día bendito Padre y Señor Eterno, venimos a Ti en este momento primero que todo pidiéndote que este tiempo de escudriñar Tu Palabra sea un tiempo de bendición sea un tiempo de edificación que sea Tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas Tu Espíritu Santo hablando nuestros corazones que todo lo que estudiemos, lo que escudriñemos lo que prediquemos y hablemos de Tu Palabra en este día sea de edificación de Tu Pueblo, de esta Tu Congregación en el nombre de Cristo Jesús ese nombre que tiene poder y que tiene autoridad en nombre de Jesús de Nazaret en este momento venimos contra todo espíritu contrario a Tu Palabra contra toda estrategia que se levanta, contra toda arma que se forja contra todo lo que venga de parte del mundo de las tinieblas en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús los cancelamos, los dejamos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús en este día establecemos ángeles, protectores, guerreros tuyos que acampen alrededor de esta propiedad y de este edificio para que nos cuiden, nos defiendan y nos protejan más que todo que no permitan que el enemigo robe la Palabra te lo pido y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús pueden tomar sus asientos hermanos vamos a leer la Palabra de Dios, el capítulo 23 de Hechos sabiendo que Dios tiene, cada día dice que su Palabra ya tiene escrita el Nuevo Testamento ya tiene escrito cerca de dos mil años el Antiguo Testamento cerca de seis mil años y todavía la Palabra de Dios es relevante para el día de Guayamén todavía nos llama continuamente, nos habla, nos llama arrepentimiento nos trae bendición y esto es hermoso hermano porque cuando estaban los apóstoles escribiendo nunca pensaron que iba a tener un impacto así tan directo lo que estaba escribiéndole a la iglesia de Éfeso a la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia todas esas iglesias se le escribieron cartas y él nunca pensó que se iba a tener un impacto dos mil años después a la iglesia de Longman, Colorado, amén él no se imaginó, por eso es tan hermoso yo le digo que este libro es un libro hermoso capítulo 23, versículo 12 en adelante vamos a leer la Palabra del Señor si lo tienen ahí en el versículo 12, capítulo 23 me lo indican con un amén si tiene subtítulos, su Biblia dice complot contra Pablo, si ve alguna de sus Biblias lo tienen ahí venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo era el empeño tan grande de ellos que querían matar a Pablo eran más de 40 los que habían hecho esta concurración los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue más el hijo de la hermana de Pablo oyendo hablar de la celada celada fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo Pablo, llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarle el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte él le preguntó ¿qué es lo que tienes que decirme? él le dijo los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más acerca más cierta acerca de él pero tú no lo crees tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición y no comerán ni beberán hasta que él haya dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dicho el dado aviso de esto y llamando a 12 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador y escribió una carta en estos términos Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix salud a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar lo libré yo acudiendo con la tropa habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa porque le acusaban le llevé al concilio de ellos y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos pero que ningún delito tenía ninguno de muerte o de prisión pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tentado contra este hombre al punto le he enviado a ti intimando también a las acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él pásala bien esta era una carta y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó le llevaron a la noche en la noche Antio Patriz y el día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él volvieron a la fortaleza cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador presentaron también a Pablo delante de él y el gobernador leída la carta preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia le dijo te oré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes la quise leer toda hermano porque vamos a enfocar en nada más algunas dos cosas muy importantes porque aquí vemos nosotros si se acuerdan de los otros versículos anteriores estaba entre la corte Pablo había sido acusado de cosas que él no había hecho y sabe hermano que usted y yo vamos a ser acusados de cosas que nunca hemos hecho yo no sé si a usted le ha pasado pero el enemigo siempre se va a esmerar para venir en contra de nosotros si nosotros estamos siendo acusados por cosas que hemos hecho bueno pues debemos apagar la que debemos no debemos evadir lo que es pagar la consecuencia pero aquí nosotros vemos que había un complot en contra de Pablo pero hermanos es tan hermoso reconocer que nosotros no estamos solos díganle al que está al lado tú no estás solo nosotros no estamos solos aunque la gente anda haciendo cosas atrás de nuestras espaldas aunque estén hablando y tratando y tramando cosas en contra de nuestra vida nosotros no estamos solos Dios siempre está con nosotros si usted hermano abre su Biblia por favor a Deuteronomio capítulo 31 versículo 1 al 8 vamos a ver que Dios hermano nunca de los nunca nos va a desamparar muchas veces nosotros nos sentimos solos pero no porque Dios no está ahí sino porque nosotros elegimos apartarnos de su presencia nosotros elegimos apartarnos de él pero Dios no nos va a dejar él siempre va a estar ahí capítulo 31 versículo 1 en adelante del libro de Deuteronomio cuando lo tengan me dicen amén gloria a Dios vamos a esperar a los demás que lleguen Deuteronomio capítulo 31 versículo 1 dice fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo este día soy de edad de 120 años estaba hablando Moisés estaba viejito decía la hermana que duramos a duras penas a 60 Moisés llevaba 120 no puedo más salir ni entrar además de esto Jehová me ha dicho no pasarás este Jordán Jehová tu Dios él pasa delante de ti y él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho y hará Jehová con ellos como hizo con Zeón y con Og reyes de los amorreos y con su tierra y a quienes destruyó y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado esforzaos el Hijo de Dios tiene que esforzado amén tiene que ser esforzado verdad que si esforzaos y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará esta es promesa de Dios para usted y para mí y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás en este tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les darías y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides aquí nosotros vemos hermano la promesa de Dios vemos como Dios se manifiesta en la vida de Pablo aunque él estaba en un momento donde estaba como en prueba y él ni en cuenta ni sabía lo que estaba tramando la gente atrás de él ellos se habían juramentado en aquel tiempo un juramentado que dice que el juramento que ellos hicieron es que no iban a comer nada hasta que mataran a Pablo ese era el primer juramento el segundo era con maldición lo que pasa en aquel tiempo cuando hacían un juramento de ese tipo quería decir que si ellos no llevaban a cabo el plan iba a caer maldición sobre ellos sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación pero no les importaba ¿sabe por qué no les importaba? porque ellos querían deshacerse de este hombre y nosotros vemos una tipificación del tiempo que nosotros vivimos usted no sabe los planes las estrategias que está estableciendo el enemigo Satanás y sus secuaces en contra de su vida nosotros no lo sabemos ¿alguien aquí sabe lo que Satanás está tramando en este día? ¿en contra de su vida de su familia? ¿alguien sabe lo que él está tratando de elaborar un plan establecido para venir en contra de su vida? ninguno de nosotros sabemos no tenemos la habilidad de saber lo que Satanás está haciendo pero aquí su palabra dice que el hermano se encarga de nosotros dice nunca te dejaré nunca te desampararé él estará siempre conmigo y cuando Satanás está estableciendo las estrategias los planes para venir en contra de mi vida Dios ya lo está viendo y estropea los planes del enemigo aquí vemos que el hijo de la hermana de Pablo que vivía siendo no sé su sobrino ¿verdad? su sobrino él estaba poniendo que aquellos hombres estaban tramando sería una casualidad sería una casualidad que de la hermana no sé conmigo que Dios lo convierte para bien esa es la confianza que tenemos nosotros sirviendo al Cristo de la Gloria, Él no nos va a dejar, aquí me llama la atención porque hermano, muchas veces podemos decir ay Dios como bendice al hermano ay Dios como bendice a la hermana como se mueve en esa familia pero aquí hermano nosotros damos cuenta que es para todos la bendición amén, porque Dios se movió en la vida de Moisés en una manera súper excelente hizo milagros al por mayor a través de Moisés desde cuando sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel lo sacó de Egipto desde entonces hizo milagros Dios a través de él, a través del desierto les dio agua, les dio comida les dio el maná del cielo les dio la sombra a través del día la luz a través de la noche les dio milagro tras milagro y le dijo a Josué como estuve contigo yo estaré también con Josué sabe usted hermano que Dios no hace acepción de personas sabe usted hermano que como Dios bendijo a uno puede bendecir a otro sabe que como Dios se movió con uno se puede mover con el otro así como se movió en el Antiguo Testamento se puede mover en el Nuevo Testamento así como bendijo a las familias del Antiguo Testamento bendice a las familias del Nuevo Testamento porque Dios no es aceptor de personas Él va a bendecir a todos por igual ahora depende de quien quiere agarrar la bendición verdad porque hermano Dios no le va a forzar la bendición a nadie Él dijo que por su llaga soy sano ¿verdad que sí? ¿y verdad que hay muchos que quieren estar enfermos? Dios le dio la bendición de la sanidad pero la gente elige estar enferma la sanidad hermano es emocional física y espiritual hay gente que emocionalmente está deprimida está que no puede dormir está con insomnio y puede tener todo eso pero la Palabra de Dios es que nosotros ya hemos recibido de parte de Dios la sanidad entonces si usted no quiere dormir pues no duerma pero la Palabra de Dios dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado es promesa de parte de Dios usted debe de poner su cabeza en la almohada e inmediatamente a roncarse a dicho amén a veces dice mi esposa dice ay me da unos codazos de repente y digo ay me despierta ¿qué pasó? está roncando mucho y yo le doy gracias a Dios porque ronco porque lo que quiere decir que estoy bien dormido amén hermano es promesa de Dios si usted tiene insomnio y no puede dormir no es que Dios no le ha dado el descanso no es que Dios no le ha dado el sueño lo que pasa es que no nos hemos agarrado no nos hemos apoderado de esa promesa de todas las noches que no se pueda dormir y comience a hablar la Palabra y comience a hablarle al espíritu de insomnio para si no se va si no quiere paz en su vida no tiene que tenerla usted puede vivir una vida de apuros de contiendas de que siempre está preocupado puede vivir esa clase de vida y como voy a hacerle para esto y como voy a hacerle para aquello pero Salmos 34 7 dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo entonces Dios nos ha dado ¿qué? y si no quiere usted paz en su casa no puede no tiene que aceptarla pero la Biblia dice que ya no la ha dado son promesas de Dios para nuestras vidas y Dios no es aceptor de personas por eso hermano en aquel tiempo Él le dijo a Moisés Él le dijo a Josué le dijo no te preocupes yo voy a estar contigo todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo si fuera medio cholo el Señor le hubiera dicho no te agüites ¿verdad? no te agüites papá yo voy contigo que te apuras y Dios le está diciendo a usted en este día hermano Ricardo no se agüite yo estoy con usted todos los días de su vida ¿por qué? es de atemorizarme dice la palabra de Dios si Jehová está conmigo ¿de qué? de atemorizarme yo ¿qué? es lo que a mí me dará temor ¿qué es lo que me sacará del propósito de Dios? nada absolutamente nada hermano porque nosotros sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores ¿alguien lo cree? ¿alguien lo cree? nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores Josué capítulo 1 le voy a leer lo que usted ya sabe todos lo sabemos Josué capítulo 9 ¿qué les dije? capítulo 1 versículo 1 al 9 dice la palabra de Dios esto es nada más para que recuerde las promesas de Dios Josué capítulo 1 versículo 1 en adelante Joshua, Judges, Ruth, First and second Samuel, First and second Kings ¿lo tienen? dice la palabra de Dios Josué capítulo 1 versículo 1 ¿lo lee conmigo? ya se oyen más Biblia están tremendos ¿aconteció después de la muerte de quién? ¿se acuerda que aquí donde leímos en Deuteronomio Moisés estaba en vida y estaba hablando de la promesa que iba a estar sobre Josué ahora ya aconteció después de la muerte que José que Moisés murió que Jehová habló a José hijo de Num servidor de Moisés ¿servidor de quién? ¿servidor de quién? hermano es importante que usted entienda el servicio you have to understand the service tienen que entender el servicio era Josué era servidor de quién hermano porque yo les decía el otro día que ahí vienen algunos profetas hermano que dan una unción barata dan una unción falsa hacen cruzadas de unción y hermano que bueno que estoy diciéndolo aquí ya lo he dicho yo en los estudios pero que bueno que ahora me atrevo a decirlo aquí porque ahora si me están viendo a través de muchos lugares y les estoy diciendo en este día que es una unción barata porque hacen cruzadas dicen vengan vamos a orar por ustedes y la unción que tengo yo voy a orar para darle una doble unción de lo que yo tengo si chencha como que no le va a dar una unción hermano gente que a veces ni va a la iglesia nomás van a las cruzadas a ver que ven y ahí le van a dar una doble unción gente que ni siquiera está comprometida ni entregada a Cristo ni haciendo la voluntad de Dios van a orar para darle una doble unción y sabe porque se anima la gente porque se pasen todos los que quieran doble unción y hagan un pacto con el Señor denle al Señor lo mejor de usted y voy a orar por usted y les hacen que la gente pase y que den la mejor ofrenda y sigan pasando ahorita voy a orar por ustedes para darles una doble unción y sigue pasando la gente tonta dando montones de dinero queriendo pagar por la unción y ya que traen montones de dinero allí entonces ahora si vengan todos voy ahora y les voy a dar una doble unción oye hermano y parece la pura verdad que cuando se animan se acerca la gente en el nombre de Jesús recibe y hay como que algo hay en el soplido y la gente se desmaya ¿para qué es la doble unción? ¿para qué es? o sea ¿cuál es el propósito de aquella gente que viene por la doble unción? ¿para qué la quiere? yo me he preguntado porque se arrancan muchos que quieren la doble unción de aquel varón ¿para qué la quieren? yo lo que aquí me doy cuenta que dice que aquí Josué era servidor de Moisés antes de ser el sucesor tuvo que servir antes de recibir la unción tiene que servir yo le decía por eso Eliseo hermano él no recibió la doble unción de Elías nada más porque si Eliseo recibió la doble unción de Elías porque era el servidor de Elías hermano debería tener dos o tres servidores aquí se quedan muy callados amén ¿quién recibe la unción? ¿quién recibe la unción? que le lleve el agua al pastor lo sugiere yo porque y luego ¿qué sigue? es el servidor diciendo mi siervo Moisés mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel versículo 3 yo os he entregado como como lo había dicho ¿a quién? porque las promesas de Dios nunca se retroceden hermano lo que Él dice lo cumple por eso cuando le vienen profecías hermano más vale que se cumplan sino el profeta es un profeta falso todo lugar que pisare la planta de vuestro pie tierra conquistada ¿verdad? y déjeme decirle hermano que cuando está hablando que toda todo lo que pisare la planta de vuestro pie yo le pregunto hermano ¿cuánto puedo yo pisar estando aquí sin moverme ¿cuánto? ¿cuánto? pues dígalo con guanas ¿cuánto puedo pisar sin moverme? es verdad que hay gente que no se mueve y quiere que haga conquista en su vida hay gente que no camina y quiere conquista en su vida hermano no hay conquista si usted no comienza a salir del lugar en el que usted se encuentra dice que pisare la planta de su pie lo que quiere decir que la conquista de su vida lo que iba a venir a su vida lo que se iba a manifestar tenía que ver con una acción de Josué no podía estar plantado parado haciendo nada y esperando que Dios hiciera algo no hermano usted quiere que Dios haga algo en su vida tiene que salir de ese lugar y comenzar a pisar para que aquella tierra sea conquistada tiene que salirse de su lugar de confortabilidad alguien diga gloria a Dios ahí sentado haciendo nada nada va a pasar dice que eso es lo que iba a ser conquista todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro hermano si a usted le dijeran eso cuántos se levantarían ahorita no yo corría y luego pisaba el chase y luego pisaba el Wells Fargo y luego pisaba yo y corriendo para ganarles a ustedes hermano no le saliera corriendo y la casa más bonita la pisaba alguien me está entendiendo cuando podemos entender las promesas de Dios y lo que nos dice a nosotros hermano nos vamos a salir de ese lugar y vamos a comenzar a caminar porque para conquistar la tierra hay que salir de ese lugar verdad que si hay que caminar hermano yo no sé si me está entendiendo alguien en este día aquí es solo miércoles que será el domingo y dice continúa diciendo ahí tiene su biblia amén desde el desierto y el íbano hasta el gran río éfrates toda la tierra de los ateos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio versículo 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé a mí me dan esa promesa hermano y yo le había dicho nadie me va a hacer frente cuántos millones le pagan al que pelea con Mayweather cuántos millones alrededor de 100 millones échenme a Mayweather acabo dice que a mí nadie me va a hacer frente échenme está conmigo nadie te va a hacer frente lo que venga en contra de tu vida ya está vencido papá lo que venga en contra de tu familia ya está vencido lo que venga en contra de tus finanzas ya está vencido es tierra conquistada oh papá espero que le esté entrando a su corazón hermano porque dice todo aquello mire va a entrar en ese lugar va a entrar en ese lugar dice nadie te podrá hacer frente por alguna razón hermano Josué caminaba con tanta seguridad nadie te podrá hacer frente en cuánto tiempo hasta que te mueras nadie te va a poder hacer frente como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré no te desampararé es promesa para los hijos de Dios en donde quiera que usted se encuentre en la condición que usted se encuentre usted busca a Dios y Dios está allí presente él prometió hermano por eso cuando pasa con Pablo el que están tramando para venir en contra de su vida no era coincidencia que el sobrino estaba escuchando allí porque hermano porque Dios nunca deja sus hijos nunca los va a dejar solos nunca vamos a estar desamparados él siempre va a estar allí con nosotros y esa es promesa de Dios no da cualquier achichincle esa es promesa de Dios hermano el versículo 6 dice esfuérzate y sé valiente porque esto no viene nada más ahí sentadito mi hijo se acuerda que dijo que todo lo que pisare verdad esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que lo daría a ellos versículo 7 esfuérzate solamente esfuérzate anteriormente en el 6 mire lo que dijo esfuérzate y sé valiente en el versículo 7 dice esfuérzate y sé muy valiente o sea primero valiente y ahora muy valiente verdad muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó para qué tenía que ser valiente para qué tenía que ser valiente ahí está para qué tenía que ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó ah yo pensé que le iba a dar un mandato de valentía para pelear para venir en contra de los enemigos para venir en contra no para que le dijo que tiene que ser valiente hermano para qué le dijo para qué para hacer lo que Dios manda para hacer lo que Dios manda la valentía del hombre aquí en la tierra hermano que se quiere en esmeral y ser machos y macho menos y que para hacer sabe que tanta cosa dice no para lo que tienes que esforzarte es para hacer la voluntad de Dios hermano porque haciendo la voluntad de Dios son los hombres más débiles las mujeres más débiles porque hacen las tortillas hacen la comida limpian la casa y hacen todo aquello pero cuánto oran hermano van al trabajo y arreglan el carro y arreglan la yarda y cortan el zacate es lo mismo verdad pero cuánto oran cuánto se meten con Dios cuánto se esmeran hacer la voluntad de Dios aquí no le dijo que se esforzara y sea muy valiente para que peleara contra los 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 eteos verdad ni los amorreos para qué le dijo porque desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arregatan por eso le dijo esfuérzate y sé muy valiente porque esto no va a ser fácil va a venir el enemigo y te va a poner sueño para no orar va a venir el enemigo y te va a poner el Burger King para no ayunar a mí el Chick-fil-A me gusta más que el Burger King el Chick-fil-A oh esos nuggets las papitas que tienen ahí las Waffle Fries por eso le dijo esfuérzate y sé muy valiente si yo voy a estar contigo todos los días de tu vida pero tú tienes que poner de tu parte amigo tienes que esforzarte tienes que ser valiente cuando venga la tentación yo te di el poder para vencerla cuando venga el enemigo yo te di el poder para que esté bajo tus pies o sea levántate para pisarlo tienes que levantarte ¿verdad que sí? el Señor me está hablando a mí si a usted no le está hablando yo estoy I'm happy que Dios está hablando a mi corazón no te apartes de ella de la ley ni adiestra ni adiestra ni siniestra le está diciendo a Josué como nos dice a nosotros en el día de hoy como mucha gente dice ¿qué tiene que me eche una cervecita? ¿qué tiene que me eche un cigarrito de mota? ¿qué tiene que me eche un cigarrito de marihuana? ¿qué te eche que me eche una línea? ¿no? ¿qué tiene que me vaya al baile? ¿qué tiene que ande con otra? al cabo mi esposa no se da cuenta ¿verdad? ¿qué dice la gente que qué tiene? pero Dios anda buscando un remanente ¿verdad? que dice que no se aparta ni izquierda ni derecha si Dios dijo no mientas no mientas si dijo Dios no robe no roba si dijo Dios no cometas adulterio no come hermano gente que no se va a izquierda ni a derecha ¿quiere que le diga? en los tiempos que usted y yo vivimos hay muy poquitos algunos se van al extremo y dicen en mi denominación es así y las cosas así se hacen así otros se van al otro extremo no hombre fanáticos fanáticos ¿qué tiene? o sea o sea casarse eso ya es cosa del antiguo testamento ya estamos en el nuevo testamento ya para qué ahora hay que probar antes de de comprar yo no sé hermano pero cuando usted prueba antes de comprar eso se llama robar ¿me está entendiendo? y el que está probando antes de comprar está robando es un ladrón está entrando por la puerta de atrás está robando usted no prueba y luego compra primero compra y luego prueba el buen entendedor pocas palabras ¿verdad? y dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra versículo 8 nunca nunca se aparte de tu boca este libro de la ley o sea que tienes que vivir por ella sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo diga conmigo todo lo que en él está escrito porque entonces se escucha después de que pone la ley de que la pone a trabajar en su vida porque mucha gente se pasa esto y luego dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y nada más pone en la segunda parte porque entonces harás prosperar tu camino yo soy hijo de Dios y mi camino es muy prosperado porque yo soy hijo de Dios no, no, no vea lo que dice que dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino hermano la bendición al hijo de Dios viene por la obediencia amén los fracasos y los problemas vienen por la desobediencia versículo 9 y ahí terminamos por este en este en este mira que mira que te o sea que esforzarte no es una opción es un mandato de Dios no es como que si quieres esfuérzate es un mandato de Dios para los hijos de Dios estamos hablando que Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas ¿verdad que sí? para esto dice que tenemos que poner su ley en nuestros corazones mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo ¿dónde? ¿verdad que dice? hay gente que dice que hay lugares donde Dios no puede estar donde quiera que estés hermano si yo me voy a Orlando de vacaciones ahí está conmigo amén si me voy si me voy a Acapulco ahí está conmigo si me voy a Guatemala ahí está conmigo si me voy a Río de Medina ahí está conmigo si me voy a Tapias ahí está conmigo si me voy a Lepazote ahí está conmigo si me voy a Juárez aunque no lo crea ahí también está conmigo si yo ando hermano esforzándome haciendo la voluntad de Dios me esmero para que la ley de Dios sea la que rige mi vida donde quiera que yo vaya Dios está conmigo hermano Dios no se aparta de mí conmigo no más porque se le antoja lo que pasa es que la gente se aparta de la voluntad de Dios y entonces si viene el enemigo mientras que usted haga la voluntad de Dios Dios está ahí y cuando no la hace arrepiéntase ¿verdad que sí? no nos arrepentimos y Dios llega al rescate Dios no llega al rescate de los que no se arrepienten pero si usted se arrepiente de su conducta de su pecado Dios inmediatamente está ahí al rescate y lo levanta como el hijo pródigo lo restaura Dios es bueno para con nosotros denle un aplauso al Señor mientras tomo Isaías 41 cuando servimos a Dios hay cosas que son automáticas en nuestras vidas Isaías 41 por eso yo le pedí mucho a Dios que en este día el enemigo no robe la palabra porque yo sé que es palabra poderosa hermano hay gente que ha estado en el mismo lugar en la misma ciudad y con la misma gente no se ha querido ir no se ha querido ir para que si algún día como ya se me olvidó no me he querido ir para que si algún día como va hermanos decide regresar algo así no no me la cree no me la cree hermano que están en el mismo lugar con la misma gente y en la misma ciudad vea el próximo domingo a donde llega la gente a sentarse véanlos al mismo lugar en la misma ciudad y con la misma gente hasta se siente incómodo ya me agarraron mi asiento ya a donde me voy a sentar hay otras 30 otras 30, 40 pero ya le agarraron su silla y ya se siente como que ya no hay un asiento en la misma ciudad y con la misma gente y nos preguntamos hermano nos preguntamos porque es que Dios no se mueve porque es que Dios nos hace cosas en mi vida hermanos que estamos haciendo lo mismo en la misma ciudad y con la misma gente no salimos de lo mismo necesitamos que salir de eso verdad que si yo se que este domingo voy a verlos por allá y por allá por otros lugares Dios está hablando a su corazón si usted quiere aceptarlo acéptelo porque Dios está hablando al mío y yo lo acepto versículo Isaías 41 versículo 10 dice versículo 10 11 y 12 no temas se ve que a Josué también le dijo no temas ahora aquí en Isaías dice no temas porque entendemos que el temor siempre precede la destrucción cuando Satanás puede introducir temor en su vida entonces ya puede trabajar y puede trabajar en contra de su vida cuando Jesús andaba en la tierra y vino con los apóstoles les dijo no teman soy yo cuando venía caminando sobre la mar porque porque el espíritu de temor abre la puerta a que Satanás trabaje en contra de su vida por eso no quiere el temor es el que el que trajo la destrucción a la vida de Job amén fue el diablo pero por el temor que tenía Job no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te ayudaré siempre te sustentaré acuérdese hermano que la sustancia es lo que a nosotros nos mantiene vivos la sustancia es lo que mantiene vivas las plantas la sustancia es lo que mantiene vivo todo en esta tierra dice yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra yo sé que parece un rompecabezas lo que acabo de leer pero lo que está diciendo aquí no temas el versículo el versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo y si Dios es contigo mi hijo quien puede contra ti le estaba asegurando le estaba reasegurando que él estaba con él y le estaba haciendo entender una vez más que si Dios estaba con él quien podría hacerle frente quien podría venir en contra de él y la misma pregunta nos hace Dios en este día y le dice a usted y me dice a mí no temas yo estoy contigo y si yo estoy contigo quien puede contra de ti si yo estoy contigo quien puede venir en contra de tu familia y si yo estoy contigo quien puede venir en contra de tu hogar y Dios nos asegura una vez más hermano le asegura usted y a mí que él está con nosotros dice tus enemigos serán como nada oh my gosh wow yo sé que usted piensa que no tiene enemigos no he visto su facebook últimamente piensa que no tiene enemigos no no ha percibido el ámbito espiritual la Biblia dice que el momento que usted se convirtió en un hijo de Dios hizo uno de los enemigos más poderosos de la tierra y su nombre es Satanás y todos sus demonios el momento que usted se enlistó en la armada del Cristo de la Gloria se convirtió se le vinieron un montón de enemigos en contra de su vida si usted piensa que no tiene enemigos no crea que la vecina vino y le gritó y le echó a la policía a usted porque la vecina es mala no es la vecina son sus enemigos los demonios los espíritus que la utilizan en su trabajo se levantaron en contra de usted y usted piensa que era el supervisor o que eran los los trabajadores no se dio cuenta que son sus verdaderos enemigos el enemigo Satanás que se levanta a través de ellos piensa usted que no tiene enemigos porque ya es hijo de Dios porque está en la iglesia y porque aquí todos nos vemos bien nos sonreímos nos damos un abrazo y Dios lo bendiga hermano como que ya no tenemos enemigos a menos hermano que usted se convierta y se regrese del camino de servir a Dios siempre va a tener enemigos pero dice aquí la palabra de Dios que serán como nada porque porque son como nada porque Lucas 10 19 dice aquí yo os doy potestad pónselos para que lo vean mi hijo he aquí yo os doy potestad serán como nada he aquí yo os doy potestad y hoyar sobre serpientes sobre escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y que dice que dice nada verdad que ven en hacer como nada aquí le está diciendo a Isaías tus enemigos serán como nada ¿por qué? porque ya fueron vencidos hermano ellos fueron expuestos en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es en ese momento ellos fueron vencidos y aquí os doy potestad de hoyar sobre serpientes escorpiones y sobre toda fuerza de quien es el enemigo no es el vecino no quien es el enemigo quien es el enemigo a ver pero dígalo con ganas quien es el enemigo y dice aquí la palabra de Dios que el enemigo dice ni toda la fuerza del enemigo y nada os dañará y aquí os doy potestad de hoyar ¿qué es hoyar? ¿qué es hoyar? ¿sabe? ¿conocen? búsquenlo en Google hoyar quiere decir pisotear pisotear y aquí os doy potestad de pisotear ¿se acuerda que le dijo a Josué todo lo que pisara las plantas de tus pies será tierra tuya será tierra conquistada dice aquí y aquí os doy potestad de hoyar de pisotear sobre serpientes escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará porque los enemigos serán como nada porque todo lo que pisara las plantas de tus pies hermano es tierra conquistada es tierra suya por eso Satanás hermano se quiere levantar contra de su vida se quiere levantar contra de mi vida pero no puede hacer diga conmigo nada pero con ganas nada a veces estamos siendo vencidos no porque Dios no nos ha dado el poder no porque a veces somos vencidos hermano por nuestra conducta por nuestra forma de ser por lo que hacemos dice la palabra de Dios ya estoy a punto de concluir pero me quedan cinco minutos y quiero darle esos cinco minutos de bendición porque la palabra de Dios es bendición ¿verdad que sí? la palabra de Dios es bendición y quiero que por un instante cierre sus ojos porque yo quiero que el Espíritu de Dios le haga conocer esta palabra le revele esta palabra porque yo sé que es palabra poderosa que se levante quien se levante en contra de mí la palabra de Dios dice en Mateo 5 11 dice la palabra de Dios bienaventurados sois cuando os insulten o persigan o digan toda cosa de mal en contra de vosotros mintiendo bienaventurados sois la palabra de Dios la palabra de Dios bienaventurados viene de la palabra feliz dice vosotros seréis felices cuando vengan en contra de ustedes y yo me preguntaba de donde viene mi felicidad cuando vienen en contra de mí porque es el momento que mi Dios se levanta como gigante guerrero que viene a mi rescate que viene a mi defensa que no me deja en ningún instante de mi vida que siempre Él está ahí eso es felicidad saber que yo puedo caminar confiado porque Él estará conmigo todos los días de mi vida lo invito a ponerse de pie por favor Señor yo sé que tu palabra siempre viene a tiempo y nos ha hablado en este día ha venido y nos ha encontrado en el lugar donde estamos para que nosotros podamos salir de este lugar bendecidos reconociendo que estando contigo siendo tú nuestro Dios y haciendo tu ley lo que nos rige no debemos de temer no debemos de caminar temerosos porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida Padre sólo se requiere si hay alguna persona que está en pecado sólo se requiere que venga a ti y pida perdón si hay alguna persona que no te conoce sólo se requiere que venga y abra su corazón y te acepte como su Salvador para que tu protección esté sobre nuestras vidas es sencillo Señor y yo te pido que en este día aquellos que no te conocen te conozcan los que te conocen y están apartados se acerquen a través del arrepentimiento de su conducta yo te pido en esta noche Señor que tú seas quien cuida cada paso de mis hermanos ya que la tierra en la que vamos nosotros será tierra conquistada y no queremos ser como Lot que se fue por la avaricia a conquistar una tierra equivocada la cual le causó a él la destrucción queremos ser como Abraham prudente Señor y caminar firme bajo tu voluntad yo te pido en este momento Señor que tú nos ayudes a ya no estar en el mismo lugar haciendo las mismas cosas sino salir de ese lugar de confortabilidad y comenzar a hacer algo para tu reino Señor algo diferente yo te pido en este día mi Señor que tú vayas con todos y cada uno de mis hermanos en este día que tú cuides de su vida sus familias y que tú protejas Señor te lo pido en este momento y te doy gracias en el nombre de Jesús y el pueblo Señor dice Amen nada más antes de que se vayan queremos dar gracias a Dios por la visita de nuestro hermano Juan Campos Dios le bendiga hijo de nuestros hermanos Campos dele un aplauso al Señor y con él su esposa Celia Rodríguez también gracias por su visita en este día espero que Dios los bendiga de una manera especial Amén gracias por acompañarnos Dios los bendiga buena noche a todos hermanos Amén Amén Amén